Ha caído un avión cargado de droga, 300 kilos de clorhidrato de cocaína, es decir, droga de alta pureza, el pasado 31 de julio en la frontera que tiene Bolivia con el Brasil, de acuerdo al reporte que llega desde el vecino país. Lo llamativo del caso es que las autoridades bolivianas no se han pronunciado, no han dado a conocer siquiera este hecho al ciudadano boliviano, no se ha pedido siquiera un informe a la Policía Federal del Brasil para saber de dónde salió esta aeronave, si la droga es boliviana, si la droga estaba en tránsito, es decir, hay una serie de interrogantes respecto al silencio casi que cómplice del Ministerio Público y de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. De acuerdo al reporte que llega desde el vecino país, el pasado sábado 31 de julio la Fuerza Aérea Brasileña interceptó una aeronave clasificada como sospechosa, según información de la Policía Federal que ingresó al espacio aéreo brasileño procedente de Bolivia. Las acciones involucraron a dos aviones de combate, Turbo Hélix Embraer A-29 Super Tucano y un helicóptero FAB H-60 Black Hap, además de todo el sistema brasileño de defensa aeroespacial. El modelo de avión Cessna 182 Skyline volaba sobre el espacio aéreo de Rondonia cuando fue interceptado a las 5.46 de la tarde por un avión de la Fuerza Aérea Brasileña A-29A. El CASA aplicó las medidas de investigación e intervención de la Policía del Espacio Aéreo hasta que se ordenó al piloto cambiar de ruta. Todo esto se llevó a cabo bajo la coordinación conjunta del Comando de Operaciones Aeroespaciales, el cuarto centro integrado de defensa y control de tráfico aéreo y la Policía Federal. La aeronave interceptada no respetó las órdenes e intentó evadir aterrizando en una pista no autorizada en la frontera entre Rondonia y Mato Grosso. Desde entonces la Policía Federal a bordo de un helicóptero FAB H-60 se hizo cargo de las medidas de control terrestre. El piloto escapó antes de que aterrizara el H-60 y en la aeronave se encontró más de 300 kilos de clorhidrato de cocaína. El Comandante de Operaciones Aeroespaciales, Teniente de Brigada del Aire, Sergio Roberto de Almeida, destacó el éxito de la operación conjunta. El éxito de la misión fue gracias a la preparación de la Fuerza Aérea Brasileña y el apoyo de la Policía Federal. Una vez más hemos demostrado que somos capaces de lanzar operaciones de defensa aérea las 24 horas del día, dijo. Las acciones se marcan en el operativo Ostium para frenar los delitos transfronterizos en la que actúan conjuntamente la Fuerza Aérea Brasileña y las agencias de seguridad pública en cumplimiento del decreto 5.144 del 16 de julio del 2004. Vean ustedes, nosotros ni nos enteramos de que un avión carga más o menos como el narcoavión. ¿De dónde ha salido esta avioneta con 300 kilos? No lo ha informado el fiscal de Santa Cruz, fiscal del distrito. No ha informado el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. No lo ha hecho conocer el ministro de Gobierno. No lo ha hecho conocer el SAR Antidrogas. Es decir, o no se han enterado de que un avión cargadito de droga con clorhidrato de cocaína, no estamos hablando de pasta base, fue interceptado por las autoridades brasileñas. O sencillamente hay el interés de guardar un absoluto silencio y ni siquiera informar a los ciudadanos bolivianos de que una avioneta salió de Bolivia cargadita de droga y sucede que ni siquiera se ha ordenado una investigación o información complementaria a las autoridades brasileñas para ver de dónde salió o hacer un seguimiento a los radares para tratar de establecer mayores detalles respecto a este acto y hecho ilícito. ¡Gracias!